¡Asa! Moscú desplegará armas nucleares tácticas en el territorio de la vecina y aliada Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin hizo el anuncio el sábado luego de emitir otras amenazas de usar armamento nuclear en Ucrania, reactivando temores de la Guerra Fría. Bielorrusia es un importante aliado del Kremlin que limita con Rusia y Ucrania, así como con Polonia, Letonia y Lituania, miembros de la Unión Europea y de la OTAN. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha garantizado que su país solo entrará en guerra si es atacado. Sin embargo, en febrero de 2022 ya permitió que las tropas rusas empezaran la invasión de Ucrania desde su territorio. También el sábado, Putin volvió a amenazar con utilizar obuses de uranio empobrecido si Ucrania utiliza este tipo de armas. El lunes, la viceministra de Defensa británica Annabel Goldie declaró que Reino Unido tenía previsto entregar en Kiev misiles de uranio empobrecido, una sustancia muy eficaz para destruir vehículos blindados, pero cuyo uso es controvertido por el riesgo de contaminación radioactiva. Expertos advierten que el uso de municiones con uranio empobrecido causaría un desastre ambiental y riesgos de carácter tóxico para los militares y la población en las zonas donde se usa. Bueno, estamos ya acercándonos, según algunos observadores, al terreno temido, espantoso de una guerra nuclear o termonuclear. Para esto tenemos nuestro primer panel con el doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales, el doctor José García Pedrosa y Jaime Flores, director de Medios Hispanos del Partido Republicano. Gracias a los tres por venir. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente que hasta ahora todas las promesas o las amenazas de Putin las ha cumplido. Todas. ¿Cuál es su lectura de este anuncio hecho el sábado en presencia de Alexander Lukashenko de poner armas tácticas con ojiva nuclear en la frontera con Ucrania, que está a unos pocos kilómetros de Kiev? Esto es cada vez más claro el escenario en el cual iba a estar. Las armas nucleares han seguido la doctrina de la ex Unión Soviética a la doctrina soviética y han ratificado lo mismo que pensaba la Unión Soviética, el uso en un campo de batalla de las tácticas que sería en el caso de no tener un buen desempeño y estar en peligro la integridad territorial. Y recordemos que la integridad territorial de Rusia para Vladimir Putin incluye a Crimea y a las cuatro provincias que fueron incorporadas por este referéndum fraudulento. Es un escenario en que Putin tiene la ventaja para él que no siempre se le cree sus amenazas y esto fue preparado. ¿En qué sentido? Que días después del inicio de la invasión en febrero del año pasado se anunció un plebiscito que se cumplió en el caso de Bielorrusia. Cuando acabó la Unión Soviética quedaron tres territorios, nuevos países con armas nucleares en su territorio. Rusia como sucesor del Estado, Ucrania y Bielorrusia. Bielorrusia incorporó a su constitución que no iba a tenerlo. Ucrania recordemos que recibió el visto bueno de Rusia, de Estados Unidos y de Ucrania y del Reino Unido que iban a defender la integridad territorial en caso de invasión por entregar sus armas nucleares. Y después de ese plebiscito que por supuesto fue ganado, se produjo la recepción de este armamento. El armamento como usted decía que es de uno a quince kilotones, un kiloton son mil toneladas, varias veces al menos tres de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki y crea un nuevo escenario. ¿Estamos realmente cerca de la Tercera Guerra Mundial o de la Primera Guerra Global? Estamos en la guerra global porque las consecuencias de esta invasión afectan no solo la energía, sino también los alimentos y ha tenido consecuencias para todo el mundo en este sentido. Y de hecho, si no se hubiera enfermado Lula, Lula estaría hoy día en China apoyando el plan de paz, entre comillas, de los chinos, que recordemos han rehabilitado el BRIC con Irán, con Arabia y con Sudáfrica. Pero ese es un plan que lo que busca es partir a Ucrania y buscar una solución como la de Corea. O sea, un armisticio, un cese al fuego, pero perdió Ucrania a la parte militar del Dombás. En este momento, si se aceptara el plan de paz chino, sería en beneficio de la Unión Soviética porque congelaría, por mucho, recordemos que lo de Corea ya va desde el año 53, la partición o el cese del fuego, y también en el Medio Oriente el cese del fuego en el año 49 se transformó en la frontera de hecho. Y hoy día beneficiaría solo a Rusia. Doctor García Pedrosa y Jaime Flores, en un momento como este, nos estamos viendo el ombligo en querellas parroquiales hasta cierto punto, sin mirar el peligro al que nos estamos enfrentando. En vez de unirnos como país, como ocurrió en otras oportunidades, estamos todavía con el tema de demócratas republicanos, de liberales, de conservadores, de trompistas, de antitrompistas, en vez de estar pensando en que el verdadero enemigo es Putin y Xi Jinping. Yo creo que lamentablemente ha habido mucho de eso, Oscar. El concepto de que hay elementos importantes en el partido republicano, y en el demócratas también, aunque de menos envergadura, que se hayan parcializado con Putin, es algo completamente nuevo. Y por cierto, antirepublicano, porque la idea de que el dictador ruso sea aliado, amigo nuestro, pues es completamente contrario a la historia completa del partido republicano desde que se fundó a mediados del siglo XIX. Yo creo, no obstante, que lo que dice el profesor es correcto, que hay muchas cosas malas que dan su ruido a raíz de esta guerra, pero yo peco, como tú sabes, Oscar, de optimista. Yo creo que Putin pierde esta guerra, que la única oportunidad que tiene de no perderla es el supuesto plan de China de paz, que no es un plan de paz, es un plan de entrega, que básicamente... Territorio por paz. Y por paz ahora, porque recordemos que lo que dijo Putin hace 20 años, cuando primeramente tomó el poder, ha sido su camino. Él dijo que el peor momento, el peor episodio geopolítico del siglo XX, no fue la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, fue el desmermamiento de la Unión Soviética. Jaime Flores, ¿qué dicen los republicanos a todo esto? A ver, los republicanos, obviamente, pues estamos todos muy preocupados con Vladimir Putin, estamos muy preocupados con la manera como la diplomacia estadounidense está comportándose en este problema. No vemos a un Antony Blinken realmente buscando soluciones, ni utilizando aquella vieja táctica de Roosevelt, pero no Franklin Delano, sino Teodoro, que es aquella frase de que para tener éxito en diplomacia hay que hablar suave y cargar un garrote. Nosotros ni estamos hablando suave, ni estamos demostrando que tenemos un garrote. Es decir, el poderío militar estadounidense ha venido desapareciendo en el presupuesto que ha presentado el presidente Biden. No aparece una cifra significativa para las Fuerzas Armadas como para que estemos de alguna forma mostrando el garrote del que hablaba Roosevelt. Me parece que falta también diplomacia. Me parece que de alguna manera deberíamos estar, si no respondiendo y si no aprobando la propuesta china, por lo menos sentándonos a discutir. Me parece que no necesariamente el sentarse a discutir no significa que estemos aprobando nada, pero sí deben los Estados Unidos, que han sido el líder del mundo libre a lo largo de todas estas décadas, mostrar primero su interés y segundo su poderío, tanto militar como diplomático. Doctor Ricardo Israel, se están dando una serie de acontecimientos. En las últimas horas, Vladimir Zelensky ha llamado a una reunión urgente del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, todo el mundo sabe, está compuesto por cinco países. De esos cinco países, dos, uno es Rusia y el otro es China, con poder de veto. O sea, no hay posibilidades ahí de aprobar ninguna resolución ni sanciones contra Rusia por el anuncio que ha hecho. Sin embargo, hemos visto movilizaciones en Israel. Dicen que en política no hay coincidencia. Movilizaciones en Francia y movilizaciones en Alemania. Alemania apareció hoy paralizada. Estas son coincidencias de hechos totalmente que no están interconectados o hay agentes foráneos ahí en esas movilizaciones para desestabilizar a Occidente. En los tres yo creo que lo hay, un poco una repetición del debate interno de Estados Unidos. Que quiso intervenir, no hay duda, pero atribuirle el resultado de una elección creo que es exagerado. Obedece a situaciones internas de cada uno de los países porque ha tenido consecuencias desde todo punto de vista. El tema de fondo es lo que aquí están conversando. El mundo libre sigue dependiendo de Estados Unidos y se ha conformado una nueva alianza que no había existido antes en la historia entre dos poderes autoritarios que son China y que son Rusia. Una China que tiene el mando y otra que hoy día es una potencia menor. Eso va a tener consecuencias de todo tipo y la diferencia en relación a la Guerra Fría son dos. El tremendo, inmenso poder económico de China, un rival de Estados Unidos de todo punto de vista y segundo, las divisiones internas de Estados Unidos. Estados Unidos enfrentó y ganó la Guerra Fría con una enorme unidad interna que hoy día parece, como usted decía, desperdiciada en la pequeña disputa. Gracias por venir esta noche. Gracias a usted por la invitación. Siguen ahí. Tres niños y tres adultos fueron asesinados en un tiroteo en una escuela privada de Nashville, Tennessee. ¡Qué horror! Esta vez la atacante fue una mujer, un hecho extremadamente raro en estos casos. Según las autoridades, esto lo vamos a ver a la vuelta. Y ahora los dejamos con la grave crisis política en Israel que obligó al primer ministro Benjamin Netanyahu a aplazar su polémica reforma judicial hasta finales de abril para evitar una guerra civil, no pensado en Israel. El gobierno de Israel retrasa su reforma judicial en medio de divisiones internas y fuertes protestas. El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Givir y el primer ministro Benjamin Netanyahu acordaron retrasar varios meses el proyecto de reforma judicial pero no suspenderlo definitivamente. Consciente de que la tensión está polarizando al país, Netanyahu dijo que quería conceder tiempo para buscar un acuerdo sobre el polémico paquete con sus oponentes políticos. Este anuncio del gobierno ha llevado al mayor sindicato del país a desconvocar una huelga general que amenazaba con paralizar la economía israelí. También ha sido acogido con satisfacción por el presidente del país, Isaac Erzog, que ha instado a todos a mostrar responsabilidad. El principal líder de la oposición, Yair Lapid, dice estar dispuesto a entablar un diálogo real.